Música Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, ay, ya está un lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tu descenso De tu descenso Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Se viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Música Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Ay, por ser tu dueño No Y si en tus sueños escuchas el llanto de mi Lamento sueños no sigas dormida Que es verdadero Ay, no es un sueño No Me alegro Y a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Música Música ¡Gracias!